Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Este verano, el Cóndor celebra la 50ª edición de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante. Del 25 al 28 de Enero, te esperamos con 4 días llenos de música, paseos y encuentro. Por la tarde, vuelven los tradicionales concursos y actividades recreativas. A partir de las 20 horas, el escenario mayor se ilumina con DJs, bandas y solistas en vivo, junto al clásico patio gastronómico, cervecero y paseo de artesanos. Sumate a celebrar en comunidad los 50 años de la Fiesta Nacional del Mar y el Acampante. ¡El Cóndor te espera!